Bienvenido a un nuevo vídeo de paso a paso con Makita, el día de hoy haremos instalación y ajuste de cadena de motosierra, hay dos tipos de ajuste de cadena, ajuste con tuerca y ajuste sin llave, el procedimiento para instalación sería la misma, en esta ocasión tenemos el modelo de UC355, utilizaremos la llave que viene con la herramienta, si no tienes la llave utilizaremos un retornillador plano y una llave de 13 milímetros, orientamos el filo de la cadena como nos indica la carcasa, luego instalamos la cadena en el machete para colocar en el equipo, nos aseguramos que la cadena entre en la guía del equipo como podemos apreciar aquí, al momento de colocar la tapa esta guía debe coincidir con el orificio que nos trae el machete, colocamos la tapa y procederemos a hacer el ajuste de la cadena, luego de colocar la tapa suspendemos el machete y procederemos a ajustar la cadena, debemos observar que la cadena entre en la ranura del machete, luego finalizamos con el ajuste de la tuerca, en esta parte desbloqueamos el equipo y nos aseguramos que la cadena haga su recorrido, probamos el funcionamiento de la misma, y de esta manera concluimos la instalación y ajuste de cadena de la motosierra.